y hola que tal amigos youtubers aquí su amigo Nepicose continuando con el gameplay de Bully y nos habíamos quedado en que habíamos derrotado ya a los pijos a su líder y ya somos ya dueños de todos ellos así que bueno continuemos con esto no sé que están haciendo acá dismadre y medio hasta que se les escucha que están que se caen creo y bueno a ver vamos a ver que hay acá esta es la información un orgullo tabla de denuncias ok los nuevos estudiantes del despacho blablabla la hora de ir a clase los estudiantes blablabla no tienen gracia que haya llenado mi taquilla con globos de agua que lo vuelva a hacer alguernón típico alguernón recados hay que alguien a la población perdida quien encuentre que se devuelva a la Beatriz besos madre ayuda con las bebidas atención piso chiflado tras escuela podría tener rabia no darle comida que mamá ok bueno muy bien vamos a ir a la vamos a las misiones no sé dónde están aunque tengo clases estamos en navidad también como pueden ver hay nieve está bonito y bueno a ver dónde se encuentra ahora las siguientes misiones está una en la escuela podemos ir a clases vamos a ir a clases hace tiempo que no voy a clases ay dios que hice que hice que hice me cambio de arma esta madre el spoon me va a estar fregando ahí fue de casual dios bueno aunque sea no me echarán el culpe espero jajaja así que bueno a ver vamos a ver que clase nos toca creo que es por acá no 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 quiero hacer recados voy a ir a clases de clases de química a ver vamos a ver chuta pero es clases de química estos son botones y más que no me sé los botones de xbox a ver vamos a ver si puedo si puedo ok a ver x es cuadrado círculo x círculo triángulo x cuadrado triángulo círculo círculo triángulo triángulo cuadrado cuadrado círculo x ahí está bien 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 estoy aprobado has visto aprobé aprobé el parcial aprobé el parcial ahí está bombas fétidas disponibles en tu juego de química muy bien es necesario creo venir si o si a las clases de química para sacar esas cosas muy bueno a ver pichy negrito que es lo que necesitas como como no 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 a ver vamos a ver como es esto que es lo que quiere que tire un petardo al baño que pendejo pinche negro pendejo 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 salí rap ay jajajaja muy bien diez dólares me dieron solo por ser esa mamá porque despues me meto en problemas por culpa de negro ese que nos crowe a ver pronto vamos a ver aquí hay una misión si no me equivoco en la misma clase aquí arriba está aquí arriba eff muy bien que dice matayerba wtf aquest el de química 第三 de la biología Uh-huh. Unfortunately, there is a boy at this school, Darby Harrington, who was given such a plant from his father. His father is not a nice man. Darby is not a nice boy. They keep that plant to belittle my collection. There are two sides to biology, boy. Life and death. Yeah. Do I make myself clear? Very clear, sir. You want me to kill Darby Harrington. I'll get right on that. Not the boy, boy. The plant, boy. Kill the plant. Chuta. Oh, right. Well, we're going to kill the plant. And the boy, too. So, let's not stop. Very good. Let's go, then. Look, look at the front, they're doing bullying, poor boy. I'm going to get out of my mouth. Oh, I'm a pro of parkour. J.J.U.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D ¿Qué tengo que hacer? ¿Cambiarse de ropa? ¿Para qué me tengo que cambiar de ropa? Traje uniforme escolar, traje de boxeo, uniforme de lucha, uniforme de Halloween, pijama, traje ninja, traje personalizado ¿Para qué? ¿Por qué me voy a cambiar de ropa? A ver, vamos a leer acá Ponte un suéter aqua berry Péjate por lo que quería Old Bull Ok Tengo que ponerme la cosa esa del aqua berry ¿Cuál es? No, esa no es Ahí está Eh... No... ¿Dónde está? Chaleco, Old War No... Ahí está, Chaleco puede haberme Ok, listo, voy uno Vamos entonces a la siguiente Pélate en la bluegree de Old Bull Pélate más Y si yo pelado, ¿Qué más me hago pelar? Bueno, no importa, vamos Yo pelado de berry O sea, ¿Qué más quieres que me pelle? A ver, vamos entonces Vamos, vamos Más lento va, pero es en la nieve que va muy lento, no sé, o sea, lo siento más pesado ¡Uy! ¡Qué abusivo! ¿Viste? ¡Qué pedo, pinche gordo loco! ¡Qué pedo! ¿Cómo lo va a lanzar de la bicicleta a la chica? No... No... A ver si me tienen problemas acá en la... Eh... Muy bien... Oh, oh... ¿Por dónde, por dónde, por dónde, por dónde? ¿Por acá? Vamos por aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Aca... Ajá... Perdón... Perdón, Señor Negro Ok... ¿Viste? Ok, aquí estoy A ver, vamos a ver... ¡Hey! ¿Qué me tengo que cortar el pelo? WTF? ¿Qué pedo, de dónde le creció el pelo? A ver, otro peinado... Otro... Cestaño... Ah, esos son los colores Ah, ya, esos son los tipos de peinado Ah, ok, lo que cambia son los colores Elegante, corto universitario Puede ser este, pero rubio, rubio creo, ¿no? No sé, creo que sí es rubio, no estoy seguro A ver, ¿qué dice? Pues solo simplemente me tengo que poner algún peinado nada más, pues no, parece Pero ¿cuál podría ser bueno? Hollywood, vamos a ponerlo de Hollywood Así todo Hollywoodense, o sea, soy estrella, estrella de Rockstar, rockstar Muy bien, vamos a poner, no sé, ese, que mierda, árgoles Ya, ahora sí, ya, muy bien, vámonos Aunque no me gusta verlo así con pelo, siempre lo he visto pelado No, hasta que le voy a poner pelado No, 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 no What you want? Quiero cortarme mi pelo, ven Rompecorazones, corte y el golpe La verga Nada más, no, no puedo pelarme ¿Qué mamá? O sea, si o si me tendría que ser peinado Ah, no importa, ya vamos nomás A ver, vámonos entonces Wow, casi me atropeo ¡Chingado, pinche! Ok, oh Eso es, vámonos Vamos entonces, ¿dónde es? Oh, ¿tú eres a la escuela? Pues sí, ¿no? Está por ahí, a ver, vamos entonces Por algún lado debe estar ¿Qué? ¿Otra vez ya clases ya? ¡Muchas madre! ¡Epsetismo! Ya me están mandando Me van a fregar eso, David Voy por acá, voy a saltar el muro Eso es Haciendo parkour acá en En Bujig Todos los juegos son parkour Jajaja Ya madre Oh, 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 oh Profe, profe Espacio, espacio Ammé, me van a fregar Tengo que correr Corre, 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 corre Eso es, eso es, eso es Bien Me libre de la vista de ellos Ok, ahora no sé dónde estoy Habla con él Bueno, pero no es el contendente número uno. Se ve muy limpio. Buena vestida. ¿Es aqua berry? Hey, hermano. Bueno, voy a trabajar en la firma de mi padre. ¿Estás haciendo trabajar? ¡Qué maldito! Bueno, hasta luego. Me atracó en la silla. Debe estar allá arriba. Y ahora, ¿cómo voy a matar la planta? Destruir la planta con el veneno. Oh, ya veo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muere, planta. Muere. Oh, ya. Solo tendría que hacer sin soltar. Yo pensé que tendría que hacer varias veces. Oh, ya. Muere, planta. Muere. 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 Está mal. Más lenta para morir. Bueno, eso murió. Ok. Y ahora. El típico negro que quiere Mecha. Es negro, venga. Vamos. Vale. Vamos. Veneno, ese pinche caca. Oh, no, no, no. No. Déjame. No. Déjame. Pinche. No. Déjame. Pinche, negro. A ver, me voy. Déjame, negro. Oh, no puedo salir. No. Oh, negro, maldito. Déjame. Ahora estoy. Ahora estoy. Toma, mi amor. Agh. No, no, no. Tengo muy poca vida para hacer. Usando esa armada. Ok. Listo. Ahora, cómo hacerlo? Qué, 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 qué. Qué pasó? No puedo salir. Y ahora cómo salgo? No. Ok. No pensé que podía romper la puerta. Así que bueno. Vámonos, vámonos, vámonos. Voy a ponerme esta cosa ¡Cállese! Y si el otro está buhía ¡Ja, ja, ja! ¡Lel! ¡Muertos! Eso es Vamos, vámonos de aquí ¡No, no, 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 no! ¡Au! ¡Faldito! ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Ahora qué? ¿Tengo que ir yo creo a ver el profesor? ¿O no? ¡Ah, no! ¡Chuta! ¡Listo! Lo conseguí ¡Ya gané 30 dólares todavía, para colmo! Ok, eso fue bueno Muy bien, vamos a clases ¡No! ¡Justo se terminó! ¡Ah! Quería ir justo a clases Si justo se termina ¡Ah, ya, no importa! A ver, vamos por aquí, ¿qué es por acá? Puse una liva No hay nada más aquí Acá esto, bombas fétidas Eso es El palo No me sirven los palos ahorita Vamos por aquí No, pensé que era una liva Muy bien, bueno, vámonos a la siguiente misión Que debe estar acá cerca Justo Parece que es el mismo profe A ver, a ver, a ver Está bien, bien interesante esto Que ya ni me acordaba Ya que era así A ver, no, no, no No quiero cosas Yo estoy yendo a misiones Por favor, niño rata No más ¡Uy! Oso Oh, chuta ¿En la cocina nuevo? A ver Cocinera enamorada ¡Ay, Dios! No más Estoy lleno de mojas ¡Hé, chuta! ¿Cómo se ve? Uh, great Ha, ha, ha ¿Quién es el chico? Doctor Watt ¿El profesor de la quimiotera? Uh-huh No sé qué es lo que es sobre ese chico Pero cada vez que veo en su cabeza y los ojos malos y los ojos malos me quedo todo ¡Gooooooey! Ok, eso es suficiente Gracias Sí, es verdad Mi amor es blind I seguro que sí Hey, chuta I need you to do me a favor Ha, ha, ha Doctor Watts No se realiza que vamos a ir a un date yet Ha Pero estamos Ha, ha Y necesito para preparar Así ¿Puedes me Ms. Phillips perfume de la sala de trabajo? Sabes donde es, ¿verdad? Oh Y casi me olvidé Unas de dulce y unas de sedativas Y para las sedativas no los compras Solo miras para ellos en la cocina Ha, ha Ok Puedo hacer eso ¡Bien! ¡Gracias! Dios mío No sé en qué se habrá metido el profesor Pobrecito Lo va a dejar traumado Pero ya X Vámonos de aquí Y vamos a buscar las cosas que deben estar Yo creo una acá Justo en la escuela No sé Debe estar una arriba No, está todo abajo Debe estar por acá Aquí está ¡Oh! Se trata de los profesores de la sala ¿Qué tal el profesor? ¿Cómo están? Ahm ¿Cómo los puedo sacar? Ahm Tal vez Con una de esas alarmas de incendio Yo creo que sería bueno ¿No? ¿Pero dónde hay una? No veo ninguna ¡Hm! No creo que vi una ¡Oh! Ok Vamos a activarla ¡Coro, core, 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 core! Uff, ok, los despisté, vámonos, se quema la escuela, se quema la escuela, corre, corre negro, corre Mientras yo entro aquí, ok, ya que los sacamos, vamos rápido, salgamos de aquí, eso es, y vamos a la siguiente, que no sé dónde está, creo que está afuera, uff, mejor salgo por aquí Vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá, vámonos en patineta, en patineta, uff, eso, contra el muro, no, ok, a ver, vamos por acá, parece que, vamos, avanza, tal como quisiera llevarme su bici, pero, eso es ladrón, y esto no es GTA de los negros que roban, es un GTA de niños, para así decirlo, De niños rata. Bueno, aquí es un bullying, claro. Muy bien, estamos ya cerca, parece que está parpadeando, oh, ay Dios. Acá, acá, espera, esta bici me la voy a llevar. Eh, te esperes, pero... Ajá, me encontré justo cositas, vámonos. Ah, chute, está acá nada más cerca. A ver. A ver... Dude... Uh... ¿Qué quiere? ¿Qué fue con ese? ¿Qué quiere? Ok, vámonos... Y los chocolates... ¿Qué? ¿Ya tenía chocolates? Capaz... Uh... Bueno, vamos a formar entonces... Ya de frente me está diciendo que vuelve las cosas a Etna... Porque me había dicho, ¿no? En la lista de llevarle... ¿Cómo se llama? Los sedantes... Los chocolates... Y el perfume... Ahí les voy... Cuidado... Muy bien... Vamos entonces... Debe estar acá... Muy bien... Todo fácil, ¿no? No estuvo tan difícil... Hey, Etna. Lo que tengo. Hey, Etna. Olda la madre. Lo que tengo. Lo que tengo. Wow... ¡Vehee... Fantástic! 50 años de oldum, lo que me viajaría. Ah, gracias, Kif. Ha ha... ¿Daleja? ¿Daleja? ¿Qué quiere decir? ¡Ah, gracias! Necesito eso. Me quedé tan nerviosa antes de un date. Sí, bueno, buena suerte, Edna. ¡Hey, chico, espera! Necesito que me haga un favor. ¿Un otro más? Sí. ¿Qué está en mí? ¡Ah! No quiero chocar tu comida. ¿Quieres chocar, Mr. Hatrix, si digo sí? ¡Ah! Para ti, chico, lo haré más que chocar. Ok. ¿Qué quieres? ¡Ah! ¡Quiero ir a un buen date con el Dr. Watt! Entonces, pues, ¡eh, pues! ¡Muy bien! ¡Sí! Bueno, ¿sabes lo que tus niños son? ¡Ves un maravilloso maravilloso en un date y te vas a hacer nada para lo arruinarlo! ¡Tienes un punto! Entonces, escuchen. Necesito que mirarte por mí y guardar a esos niños desgustados. Bueno. Bueno, parece que no estamos ahí. Voy a quitar los de la cita. Aunque ya me dieron justo los 40 dólares. Así que bueno. Hasta aquí lo voy a dejar. Voy a continuar con la misión de la cita en el siguiente video. Así que espero que les haya gustado esta parte de Bully y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao. No, pero ¿tú qué me vas a pedir otra vez que vaya a meter un petardo al baño? ¡Chingado, pinche negro! A ver. Debe estar de pendejo. Vaya, vaya a hacer su tarea, pinche negro flojo. Ah, bueno. Nos vemos. Chao. Qué abusivo que soy. ¡Suscríbete! Gracias.